Hace unas semanas me encontré un periódico que decía en la primera plana Anciano de 43 años es golpeado por autobús Imagínate nada más, 43 años y era considerado un anciano El periódico era de los 50's, cuando la esperanza de vida en México era de tan solo 45 años ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ahora, si tienes 45 años, esperas vivir al menos otros 40 Y las estadísticas lo confirman Incluso, cada vez es más común ver gente que llega a los 90's sin ningún problema Vaya, ¿para qué vamos más lejos? Tengo una tía que tiene 97 años y camina todos los días a hacer su mandado Pero, con todo y eso, la idea de la jubilación es un concepto relativamente nuevo Antes, se suponía que trabajabas por 40 años en la misma empresa Y al cumplir 65 te regalaban un reloj de oro y te hacían una fiesta de despedida Entonces, era normal que la gente muriera 3 o 4 años después de jubilarse Ahora, como ya vimos, es cada vez más normal vivir más allá de los 80's Incluso de los 90's A lo que surge la pregunta ¿Por qué seguir viendo la jubilación como antes? Como trabajar, trabajar y trabajar Con la idea de disfrutar la vida en tus últimos años Y si lo empezamos a ver diferente Tim Ferriss, autor de varios bestsellers Introdujo hace unos años la idea de los mini-retiros Que en pocas palabras significa Trabajar y ahorrar con toda intensidad por varios años Para luego tomar un año sabático Vivir tus ahorros Y repetirlo varias veces a lo largo de tu vida Quizá es una idea descabellada Pero no lo es tanto Lo más importante es el cambio de mentalidad En lugar de esperar llegar a los 65 para hacer lo que siempre soñaste Significa hacerlo antes Siempre y cuando tengas la disciplina de ahorrar Y el deseo de seguir trabajando prácticamente el resto de tu vida Esto, por supuesto También implica que tienes pasión por lo que haces en cada momento de tu existencia Porque el trabajo no es simplemente una forma de subsistir O un sacrificio por el que tienes que pasar para poder jubilarte Sino una forma de transmitir lo mejor de ti a los demás Independientemente de tu actividad También tienes que repensar la manera en que vives Las cosas que compras E incluso en donde vives Pero bueno ¿Qué te parece la idea de los mini-retiros? ¿Qué tendrías que hacer en tu vida para hacerlos una realidad? Piénsalo Te invito a darle like Y a dejarme tus comentarios en mi página de Facebook Te encuentras en facebook.com Diagonal Miguel Gómez Consejero Soy Miguel Gómez, consejero financiero Noticias MBS